Recibiendo visitas importantes de alto vuelo y bueno, con el puntapié inicial de una serie de noches frescas que la vamos a pasar muy lindo. Muy bien. ¿Quién nos está visitando? Nos está visitando un amigo de la casa, Patricio Fox, sommelier de Guana, la distribuidora de Alexis Martinelli. Y bueno, hace... ¿cuántos años, Patricio? Y hace ya 14 años. 14 años. Hay una amistad ya de por medio que inicia laboral. Y bueno, estamos acá en el local y vamos a descorchar un par de botellas. Muy bien. Bueno, Patricio, contanos en principio. Bienvenido a San Carlos. Bueno, muchas gracias. Un placer para mí. Yo ya estoy acostumbrado, no me siento visitante. Todo lo contrario, local ya acá. ¿Qué hace un sommelier? Bueno, básicamente es comunicar el vino, comunicar el mundo del vino. Bueno, ayudar a disfrutar un poco más, sencillamente, sin muchas vueltas. Te ayuda a guiarte un poquito con las cepas, con el terroir, con la calidad de los vinos y con el tipo de vinos, esencialmente. Es un comunicador. Es un comunicador. Después imagino que las preguntas son tan amplias en una exposición como la que vas a hacer, que no alcanzaría un par de horas para terminar de responder. Te preguntan sobre cuál es el vino más adecuado, cuál es la cepa más común. ¿Se toma el vino con hielo? ¿Se toma el vino con soda? ¿Es un sacrilegio eso? Sí, tal cual. Esas preguntas son muy recurrentes. A ver, ¿puedo ponerle un hielo a los vinos cuando, a ver, un poco en rasgo general? Nosotros decimos, para vinos jóvenes, si uno llega cansado, como para dar un ejemplo concreto, ¿no? Llega cansado de tu trabajo y querés tomarte un vino, que es un poco lo que recomendamos. Un vino de mesa, el diario. Un vino de mesa. Y no, que lo refresques un poquito, si podés, darle 15 minutos de heladera. Con eso sería suficiente. Si no, ¿qué es lo que pasa con los vinos? Es muy simple con el tema de la temperatura. Por arriba de 18 grados se siente mucho el alcohol. Por debajo de 16 grados los vinos están demasiado fríos y no se siente ni la fruta ni la madera. Los dos valores agregados principales por los que yo gasto dinero. Entonces, para sentir un poquito más el vino que se comprobó científicamente, es algo fáctico, que entre 16 y 18 grados las papilas, por hablar de un detalle, ¿no? Dentro de la apreciación, de la agustración del mundo del vino. Dentro de los 16 y 18 grados las papilas agustativas sienten un poco más. Disfrutás un poco más. Pero, por supuesto, más allá de este rasgo del protocolo del mundo del vino, uno el vino lo toma como uno quiere. Si lo querés tomar caliente, está perfecto. Si lo querés tomar muy frío, por debajo de 6 grados a 12 grados, también está perfecto. Sobre la subjetividad no hay nada que decir. Esa es la primera medida de placer, como yo lo quiero tomar. Pero fuera de la subjetividad, un poco lo que tratamos de comunicar es que hay determinados rangos de valores en donde la persona puede llegar a disfrutar un poquito más. Da la sensación, no te quiero molestar mucho tiempo porque te están esperando, pero da la sensación de que en los últimos 20 años hubo una explosión del vino en la Argentina. Sí, sí fue notable. De hecho... Que dejamos solamente el vino de mesa, el vino tradicional que teníamos en la góndola del supermercado. Por eso, se abrieron vinotecas que nos hicieron redescubrir un mundo del vino. Bueno, es un poco el valor agregado que tenemos acá con Detal Palo. Comunicar el vino y tratar de salir de los vinos estos tradicionales, que si bien son muy importantes y tienen que ver con nuestra historia, y entrar a probar vinos genéricos, ¿se acuerdan? El Chablis, la Borgonia, vamos a dar algunas marcas a ver, no sé, Valderroble, Garcasones, que formaban parte de la historia de nuestros padres. Y hoy la comunicación está más en hablar del terroir, de la región. Hoy vamos a probar, por ejemplo, vinos de Luján de Cuyo, vinos de la zona de Alto Agrelo, en donde hay más arcilla. Y también vamos a probar vinos de la zona de Valle Uco, más cercano a la montaña, en donde hay un poquito más de acidez, más todo lo que es la piedra aluvional. Y esa comunicación tiene que ver un poco con lo que vos muy bien acabas de decir, con ese desarrollo vertiginoso comercial, en poco tiempo, en donde la Argentina pasó a ser uno de los principales países exportadores, una de las grandes potencias, octavo a nivel mundial. O sea que ya no hacemos, si bien lo hacemos, pero no tanto como antes, tanto vino a granel, hoy nos concentramos más en calidad. Por eso el consumo per cápita, hace un par de años, a los vinos que vos te referías hace un rato, vinos más de nuestros abuelos y nuestros padres, el consumo per cápita rondaba cerca de los 85 litros, hoy estamos cerca de los 28 litros anuales. Bajamos en cantidad, pero subimos mucho en calidad. Patricio, bienvenido a San Carlos, muchas gracias. No, por favor, es un placer. Espero que esta noche sea, que les guste a todos y que pasen un muy buen momento. No es otra cosa que eso. Muchas gracias.